Hicimos un muy excelente partido, creo que durante 80 minutos fuimos ambos y señores del partido. Hicimos el partido lo que quisimos, nos faltaron goles, sí. Pero duele como perdimos, pero son siete años de fútbol, hay que seguir trabajando para la cocina. ¿Empezaste el torneo anotando a Calla, por tanto? Sí, en el personal me hubiera preferido empezar ganando, pero Dios solo lo hace perfecto, hay que seguir trabajando para la gloria de Dios en real. Armando, ¿qué preocupación genera el hecho de que vengan plantamientos a futuro de otro tipo de equipos muy similares al Carmelita? Que se plantan, esperan y simplemente contragolpean y luego pueden llevarse tres puntos o un empate de acá. ¿Qué mejorar de esa Liga Deportiva de la Juvencia ante ese tipo de plantamientos? Eso le toca al profesor, al interno, trabajarlo. Trabajarlo, creo que, como te digo, fueron 80 minutos perfectos para nosotros. Tuvimos el manejo del partido desde que empezó hasta el minuto 80, 82. Por ahí cuando nos empataron y después el otro gol, pero son situaciones de fútbol para aprender. Y Dios quiera que ahora es el primer partido del campeonato y nos quedan 22 partidos para revertir todo. Armando, ¿se la cuota de goleo en algún momento le inquieta? O sea, ¿es una de sus metas como jugador de Liga Deportiva de la Juvencia? ¿Marcar la mayor cantidad de goles o estar en la tabla de goleo? Sí, sí, sí quiero ser goleador, la verdad sí quiero ser goleador. Y voy a estar ahí, voy a trabajar para eso, para su trabajo, este torneo. Y, pero principal, que el equipo gane. No hago nada con estar ahí en goleador y todo, que el equipo pierda. Mi trabajo es para el equipo, primero que todo. Si en segundo se me da lo mío, bienvenido sea, sino que el equipo gane. ¿Su mayor cifra son 8, verdad? 8, sí. Calle, ahora José te preguntaba, cambiándote de tema, sobre volver a jugar acá. ¿Qué análisis también haces de la gramilla, verdad, ya durante un partido, el comportamiento de la misma? Sí, sí, es una cancha, una cancha bonita, que la bola rueda bien, un poco pesada, pero es parte, es parte de la comoda de la cancha. Y seguir trabajando, ahora no hay, no hay, no hay marcha atrás, hay que seguir trabajando y es pesar en el limón ahora. Fernando, ¿será hasta la tónica del torneo? ¿Equipos que se vienen y se encierran un poco, tal vez? Es normal, es normal. Carmelita sabíamos que tenía, ese es el fútbol de juego de ellos. Nos hicieron daño en los últimos 10 minutos, nos desconcentramos y por ahí fue donde cayeron los golpes. Teniendo en cuenta que todavía queda mucho por torneo, ¿cuánto duele perder en casa en la primera fecha? Duele mucho, duele mucho, pero es parte del fútbol. Si es para pellizcarnos y decirnos que queda mucho por delante, bienvenido sea.